Un total de 30.465 vecinos de Andújar, 70 menos que en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, están llamados a las urnas. A las 9 de la mañana se han abierto las puertas de los colegios electorales, cuyas urnas están divididas en 50 mesas electorales repartidas en los 18 locales ubicados en el municipio liturgitano. En cuanto a los líderes políticos locales, el más madrugador ha sido el alcalde de la ciudad y secretario general de los socialistas y liturgitanos, Francisco Huertas, que ha depositado su papelita nada más iniciarse la jornada electoral. Procedo a votar a primera hora, como espero que lo hagan el mayor número de vecinos y vecinas de Andújar en una jornada electoral muy importante porque está decidir el tipo de país que queremos, el tipo de España que queremos, porque estas elecciones son tan importantes como las demás, pero unas elecciones diferentes por las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses. Quiero destacar que ya está habiendo participación desde el primer momento, que las 50 mesas electorales se han constituido con total y absoluta normalidad en los 18 colegios electorales, solamente algún incidente en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente, donde se ha tenido que acudir al suplente de otra mesa para constituirla, pero bueno, esas son cuestiones que suceden habitualmente en cada jornada electoral y lo que cabe esperar ahora es que esa normalidad se prolongue hasta el final de la jornada y también esperar que haya la mayor participación. A las nueve y media de la mañana, la presidenta del PSOE y candidata al Congreso por Jaén, Micaela Navarro, ha depositado su papeleta en una de las mesas del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente. Navarro ha declarado que no se puede desaprovechar la oportunidad del 26 de junio ni prorrogar más la gobernabilidad de España, otros seis meses. Por ello, ha animado a los vecinos para que acudan a votar y ha pedido tranquilidad y respeto a todos ante el resultado final de los comicios. Que lo primero de todo es que sea un día tranquilo, que sea un día en el que cada persona pueda expresar lo que opina a través de su voto, pero que lo haga como se suele hacer habitualmente, respetando la libertad también de aquellos que pueden no opinar lo mismo. Y eso creo que sería lo más importante a la hora de cerrar los colegios esta tarde. A partir de ahí, pues bueno, ya vienen los resultados electorales. Hemos tenido 15 días para que cada partido podamos decidirlo, pedir la confianza y el voto. Y a partir de esta noche tendremos cuatro años por delante para respetar el resultado, para respetar el gobierno que se forme y para trabajar todo el mundo en la misma dirección. Pasada las 10 de la mañana ha votado en el mismo centro electoral, en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, el presidente local del Partido Popular, Jesús Estrella. Nos jugamos mucho y el voto tiene que ser para los próximos cuatro años. De ahí que deseando, en primer lugar, que transcurra la jornada sin incidentes, animar a la participación para que el gobierno que salga de estas elecciones, me alegro, para que el gobierno que salga de estas elecciones esté lo suficientemente legitimado para seguir adoptando todas aquellas medidas que permitan seguir la recuperación económica y, como digo, la creación de empleo. No es el momento de aventura, no es el momento de incertidumbre, es el momento de apostar y apoyar proyectos sólidos, solventes, para lo que España necesita y afronta en los próximos años. Y a las once de la mañana, en el Palacio de los Niños de Don Gómez, ha ejercido su derecho al voto Dolores Ciudad, que encabeza la lista al Senado por Gen de Ciudadanos y que ha destacado la alta participación del voto por correo. Esperemos que hoy sea un día que la gente se anime a ejercer su derecho al voto, que participe mucho, aunque ya sabemos que ha habido un porcentaje bastante alto de personas que han votado por correo, y esperemos que el calor no impida que esas personas, la demás gente que está censada, venga a votar, ¿vale?, y que haya una buena participación. Y Juan Francisco Cazalilla, de Unidos Podemos, hizo lo propio en las dependencias del Teatro Principal. Bien, bueno, pues la jornada está transcurriendo con normalidad, en un principio un índice de participación es bajo, aunque esperamos que a lo largo del día, y a lo largo que se vaya despejando un poco más este día tan caluroso, a la última hora de la tarde, esperemos que la participación como mínimo se equipare a otras convocatorias electorales. Nosotros creemos que es importante que haya una participación masiva, puesto que ya lo hemos dicho muchas veces, bueno, esto es algo muy importante y que condiciona la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, ya no solo durante los próximos cuatro años, sino sobre las próximas generaciones, como venimos diciendo nosotros, ¿no? Es importante que la gente tome conciencia y considere esas cuestiones tan básicas y tan importantes como las acabo de decir, para que venga, participe y el 27J pueda quejarse con razón o pueda alegrarse del resultado electoral. ¡Gracias!